De la emoción, me he llegado a... ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Qué pedo, Timmy! Bienvenidos a Slam Rancher Pequena actualización, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin Al fin hemos conseguido el Treasure Crocker nivel 3 ¡Ay! ¡Perfecto! Un objetivo menos en la vida Me cacharon justamente, este... Poniendo mis apiarios en el Mos Blanket Estoy intentando hacer algo diferente Quiero ver si, acercando los apiarios hacia, por ejemplo, donde están los... Los Slimes de Miel Puedo conseguir lo que se llama el Holy... La Jalea Real Y aquí en el Desierto de Cristal También voy a ponernos 3 Porque descubrí, este... Que aquí es donde encontramos la Jalea Picante Es correcto Entonces, aprovechando Creé ya al fin, conseguido, este... Todo lo que tenía que crear, este... Crearon que... Tuve que crear como 100 cosas de Slam Science, más o menos Entre todos esos, pues ya fueron, este... Más decoraciones, este... Para el rancho, este... Creé más, um... Transportes Creé uno que me llegue directo al... Al laboratorio Creé otro que me llegue al muelle Que más hice Llené decoraciones Conseguí la Lámpara de Cocoa Que es lo último que faltaba De las que tenía abiertas Y... Ah, sí Ya tengo el... Treasure Cracker Nivel 3 25.000 monedas de... Bueno, Neo Box El capítulo pasado le dije Bueno, voy a quedarme... Voy a ver si en 100.000 logro el récord Bueno, logro un logro... Ah, consigo un logro Pero no, no conseguí nada Este, no sirvió de nada Sigue avanzando, sigue avanzando Y... Al fin Al fin Al fin Al fin Tengo... El tan deseado Treasure Cracker Nivel 3 Ahora sí puedo conseguir Todos los... Todos los cofres morados Que haya por ahí Ah, ya era hora Ah, bueno Pero antes de irme Para poder hacer Decoraciones Me faltaban de crear Ya todo esto ya está creado Eh... Pepper Jam No, de una vez sirve Porque me faltan cuatro Y de este lado también cuatro Ah... Warp Tech Tengo todo comprado Bueno, me falta el Mark Eldin Necesito uno más Para dejarlo en la parte del medio Bueno, necesito como Dos más Para no dejarlo Ah... Cactus en... Esta madre No, no le veo mucha utilidad Pero dice que le puedes pegar Conseguí Estos dos son Dos curiosidades Que quería comprar Una base para el slime Como que el número uno Quiero poner ahí Quien me está dando más dinero Y... Este... Una... Pod de... De... Fashion Para poner tus slimes Que le pongan artículos Probablemente Ah... También conseguí... Dos, tres portadores Que no voy a comprar Todavía Y para quitarles Las cosas de... Fashion Ah... Pero, 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 pero Bueno, aprovechando Que tengo todo este dinero Voy a... Voy a mi... Casa para... Este... Comprar Bueno, y seguí subiendo En el C-Club Que no he subido Casi nada Vamos a ver 7-C-U-Walklub Ah... Uh... 32.500 Nada más por pinturas Uh... Slime Trophy Número 2 Ahorita vamos a ver Que es Y... Necesito 47.500 Para... Uh... Con madre, con madre Botas más rápidas Y... Más colores Pero esos no los ocupo Bueno, estos dos niveles Vale la pena Vamos a ver Nada más Bueno Este... Es... El trofeo Que nos llevamos Para gastar 40.000 Nia Vox Del 7-C-Club Y... Bueno Está bien Focke el tercero Va a ser uno más arriba Vamos a ver Que puedo vender Son las 9 de la noche En 3 horas más Se va a actualizar Si vendo más Tangle Que su precio está bajando Está en el 63 Puedo llegar a vender Eh... Puedo conseguir un poco más Probablemente Vamos a ver Creo... Creo que no tengo suficiente Pero... Bueno, otra cosa que voy a hacer Primero Voy a ir a la bóveda Que ya abrí Que está en el Mos Blanc Esa... En esa bóveda Que es la donde está Este... Se supone que había bastantes Ese... Um... Gold Zimes Um... Que lamentablemente No pude conseguir Porque no sabía Que había en las bóvedas Este... Entonces voy a conseguir Todas las sanidades posibles Que tenga Porque... Como no tienen comida especial Nomás prácticamente Aventándoles cualquier comida Este... Basta Entonces... Voy... Una voy a ver si reaparecieron Este... Porque es la bóveda Que ya tengo abierta Si no reaparecieron Voy a llevarme esa comida A la siguiente bóveda Que vimos en el capítulo pasado Bueno, en los capítulos anteriores ¡Uy! Mira la pared coca Bonita Eh... Que es donde está En la isla de fuego Donde están las flores de fuego Ah... Entonces Vamos a... Aquí todos estos tienen comida Voy a conseguir Las zanahorias Del... Mueñi Y... No dejo al otro lado Vamos por aquí ¿Qué? ¡Uh! Justo a tiempo Como ya no... Como ya no podía confiar en el... En la producción de... Face Lemons Para alimentar A mis... A mis Quantum... A Crystal Gordos No, perdón Largos Este... Siempre son simples Los confundí siempre Este... Decidí plantear los Dunions Y entonces Todas las aves Que me están sobrando Prácticamente Lo único que estaba haciendo Era... Aventárselas A las Fire Limes Para mantener Las... Las cenizas vivas Pero... Ahorita Van a tener un... Un... Una utilidad Mejor... Mucho mayor Ok, vamos a ver si hay Face Lemons No, no hay nada Bueno, aquí vamos a aspirar Toda la comida posible Me la voy a llevar Bueno, a los otonios Se las voy a inventar Venga, como es esto Otra cosa que me estoy dando cuenta Parece ser que las comidas Si tienen su propio ciclo de vida No... Bueno, no sé No me dio los tiempos Pero, por ejemplo Yo, este... Fue lo último Hice un recorrido anterior Para recolectar comida Y lo último que había conseguido Era los Min Mangos Antes de haber conseguido Las fresas Y haber conseguido Este... Los Face Lemons Pero... A menos de que los Face Lemons Tengan su propio ritmo Este... Porque hace ratito Conseguí todos los Face Lemons Que había Ah... Y... Todavía no habían salido Ni los Skewberry No habían salido Los Min Mangos No habían salido Las... Las zanahorias Entonces, por ejemplo Bueno, pues A ver si Se debe tener su propio Va a su propio ritmo Este... Vamos a ver Lo último Antes de irnos para Ok Esto de ser comida es suficiente No creo que debiéramos Tener ningún problema Vámonos Hacia... ¿Está donde fue La primera que encontré? Ah En el... Most Planket Vamos a... Most Planket A la parte Después donde está Donde está el Hunter Gordo Ah... Vamos por aquí Mi... Paso... Transporte Personal Aquí el Gordo Estaba Por este lado Bueno... Sí, debería ir Ok Vamos a estrenar Voy a estrenar La llave morada Porque... Una... Creo que Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Ah... Debía haber No todo Aquí está Aquí hay uno Pero esto es lo que quería Uh... Primer cofre Primer cofre morado Y... Uh... Jalea real Jalea real Eso No es lo mejor Vamos a ver Si tengo la ventaja Es que tengo Siempre estoy cargando Con mi... Con mi... Link a la refinería Entonces no tengo que estar Regresando Pero... Jalea real A mí Miel salvaje Y... Digo, si tienen este juego Les recomiendo hacer esto Siempre llevan su... El Market Link Eh... No es tan necesario Pero al menos el... El... A la Slime Science Sí, sí les recomiendo Que lo estén cargando En todo momento Eh... Ese sí vale la pena Ok... Aquí... Este era mora Este era verde Nada más Que voy Un otro Por aquí A ver, si has terminado Este... No, está todo terminado Cuánto nos falta Cuatro minutos Eh... Tranquilo, tranquilo Tranquilo, viejo Los guardas están por acá Los Country Guardas Están por acá Toda la vuelta que tengo que hacer Por eso Me estoy desesperando Y aquí le llega Nada más Tengo que tener cuidado No morir Porque una vez De la emoción Me he llegado Oh, oh, oh Ah No, 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 no Oh, oh, oh Oh, 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 oh Casi Eso es todo Muy cerca, muy cerca, muy cerca Aléjate, aléjate 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 Ya, ya Solo vengo un paso Ok, primera bóveda Ok, primera bóveda Vamos a ver Listo Son pots ¿A poco todos van a estar llenos De puro Gold Lord? Parece que sí Bueno, tiene sentido Porque Herbert Dijo Que pues aquí estaban Todos esos tesoros Entonces O sea, que lo estaba guardando Para cuando se vaya Fuera el más allá Entonces Bueno, el más allá Sí, pues sí, el más allá Este Tiene sentido Que es Todos los Todos Prácticamente Creo que me falta uno Porque creo que son Diez Plorts Por cofre Wow Entonces sí voy a tener que Entrarme a varios viajes Oh Estar de projera Sobre todo Porque no cree Un link O un portal Que estoy haciendo Necesito crear uno más Bueno Vamos a ser millonario Ok Esto facilita muchas cosas Con el C-Club ¿Cuánto vale ahorita? ¿5.67? Sí, es buen momento Para vender Y Aprovechando Todo Todo lo que me había tardado C-Club Ultra Dash Blast Booster Booster Ultra Master Gordos Nair Brooklyn De hecho tengo Gordos Nair Pero ni siquiera Lo he utilizado Más comida Más comida Pero este César lo voy a dejar Quince Quince Y otro Más comida Tengo Quince Perfecto Vamos a ver Ultra Dash Boots ¿Cuánto cuestan? Ahhhh No No hay cost Ahhhh Parece ser que ya las tengo A ver Vamos a ver Si no quieren que las abra Los güeyes Porque también son capaces De que me obliguen a Ahhhh No Pero Pude utilizar un transporte Gris Y vamos a Y necesito Tabular No hay problema Si hay manera de llegar rápidamente A los güeyes Por otro rancho Vamos a llevarnos 50 Tabis Perfecto Es una especie Ahhhh No mames Ya tenia rato No emocionarme Ehhh Tenia rato No es algo Interesante Como lo he dicho Parque Yo Cuatro Juegos Fuz No creo que dan Diferencia ¿Verdad? No Sí Claro Eh No posible Le mentes Tengo 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 Vamos a Construir El Great Teleporter Y Tengo Tengo Royal Jelly Ahhhh Lo gasto En el Slime Stage O en el Warp Tech Mmmmm Slime Stage Nunca lo he usado Quiero ver que es Ok Primero Listo Ya está Vamos a poner El Great Teleporter Vamos a poner Nuestro Transporte Gris Justo Aquí Y el Otro Lo voy a poner A las Afueras De El Portal Que tomé Wow Se siente Con Madre Ya Tener Como Que alcance De tus Manos Todo No Tengo Carne Para ese Wey No ¿Dónde Estás ¿Dónde Estás ¿Dónde Estás ? No 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 Fue Supongo que eso es como los más comunes, porque me han quedado un número 5, entonces no lo voy a agarrar. Lo malo es que en esta sección nada más están los dos transportes, entonces no puedo seleccionar los maos. Bueno, ahorita veo si puedo regresar de regreso. Aquí, no, no hay otro puerto. Cuando puse el transfer link, aquí sí. No, ese no, voy a poner el final link aquí. Si tienes esto, tienes esto. Pulsarse aquí. No, no. La teoría de que podías conseguir, bueno, mi teoría de que podías conseguir un Jolly más sencillo, de manera más sencilla, por dejarlo aquí, es falsa. Según yo, bueno, según la descripción se supone que estando cerca de los, um, los funny slimes, las abejas, crean que es la calea real, que es más dulce. Pero, como pueden ver, dejé los dos, los dos apiarios, los tres apiarios cerca de, muchos con slimes, y no sirve de nada. No, 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 bueno, tú no quieres esto. Tú no quieres esto. Tú no quieres esto. Ni modo. Ahora, la pregunta, mi pregunta es, ¿habrá manera desde aquí de llegar hacia la parte principal? Sí, ¿no? No. No, no. No, 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 no. Bueno, aquí ya puedes descansar. Esto llegaría arriba. Ok, ok. Vamos a ver, vamos a ver. Eso. Perfecto. Nunca había estado aquí arriba Según yo aquí hay otro morado Ahora vamos a ver Estaba aquí, ¿no? No sé si estaba aquí Tomen nota Red Warp de Potos Eso no me sirve de nada No, no lo he usado Se supone, en teoría Te ayuda a tener O mandar ítems entre dos locaciones O yo no sé usarla de manera correcta O Aquí está, madre Vamos a ponerte aquí O yo no sé usarla de manera correcta O no le encuentro un rehuso O una utilidad Como les digo Porque el simple hecho Bueno, nada más te permite Nada más mandar un objeto Y no es como que salga del otro lado En automático O que le puedas linkear Por ejemplo, yo los pongo Cerca del Mark Link O del Exchange O de refinería Y pues yo estaría con madre Que sabes qué Pues se vaya me tirando Automático No tengo que ir hasta allá Pero no En realidad Pues nada más Sabes qué Pon cincuenta aquí Y del otro lado Cuando del otro lado No estés ustedes Vas a encontrar tus cincuenta Este... Lo que te hayas puesto Sin cuenta lo que te hayas puesto No le ve sentido Porque Una Ya tienes que transfer El Refiner Link Y el Mark Link A la mano O sea En cualquier momento Tú puedes Este... Traer y llevar Lo que tú ocupes No hay problema Ah, ya puedo cobrir Uno de más Se chila Ah, fuck, 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 fuck Ojalá que no se pierda Lo que voy bien Iría a la casa A vender lo que tengo Pero No quiero que se pierdan Estos Voy a chumar Voy a chumar Voy a chumar Oh, está con madre Las botas 137 Y no se gasta Está con madre Esa mejora De las botas Ah, se me acabó El tiempo Que puede ser Bueno, nada más Esta última Este último Patch de cosas Para el siguiente capítulo Que estará ahí Por las dos bóvedas Que faltan Ah, estoy salivando De moción Y no se Se desaparecieron Pero No, parece que no Perfecto Calcule mal O esa me dio más Quien sabe Fueron ocho Sí, no Me dieron más Esta vez Perfecto Sí, porque Oh, este dio dos Entonces Sí, eso A ver Si yo salgo Y me llevo a la casa Perfecto Me llevo aquí La ventaja Es que Ahora que no he puesto Aquí La voy a demoler Vortech Y necesito crear otro Pero no hay falla Porque ya no lo he puesto Ahí Y ahora sí Me puedo ir Por El link Que está De este lado Y vender los últimos flores De oro Mamalón Bueno Espérate 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 Siguiente nivel ¿Cuánto cuesta 60.000? Tangustier Ultra ¿Qué puedo vender? Ah, ni modo No creo que pueda vender Algo Ahorita Que me deten Esos 8.000 monedas Echan 8.000 Neobugs Que me faltan Ah, como quiera Timis Al fin Espero que hayan disfrutado El capítulo Hicimos algo Que tenía mucho tiempo Diciendo Era conseguir Ese tercer nivel Para mí Los pots morados Espero ya En el próximo capítulo Igual Vamos a ver Dos povedas Que faltan Y después Creo Siguiente sería Intentar encontrar Todos los cofres Morados Que hay en el mundo Que sé más o menos Dónde quedan Que he estado viendo Ah, bueno Esa es la idea Espero que lo hayan disfrutado Este, ya saben Si no están suscritos El canal Hágalo Para que te llegue La vida Cuando Hasta la próxima Bye ¡Gracias!